Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos así va a ser una vuelta al nuevo circuito de Miami con un monoplaza Fórmula 1 de la temporada siguiente, o sea 2022 y bueno, como sabemos la máxima categoría ofrece una primera impresión del nuevo circuito urbano estadounidense y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, una vez que se confirmó el demasiado esperado Gran Premio Miami, un evento que se estrenará el año siguiente en el calendario, la Fórmula 1 presentó un video en el que se puede ver cómo se verá una vuelta con las máquinas de 2022 a este nuevo trazado urbano Bueno, como sabemos este nuevo circuito callejero fue confeccionado alrededor del Hard Rock Stadium que es la sede oficial del equipo de fútbol americano Miami Dolphins y poseerá una extensión de 5,41 kilómetros teniendo como total 19 curvas también va a poseer tres largas rectas y un potencial de hasta tres zonas ideales para activar el DRS aparte en el que se espera que se alcancen velocidades máximas que ronden los 320 kilómetros por hora Uno de los cuantos días luego de presentar de manera oficial el circuito que va a albergar el nuevo Gran Premio Miami para la temporada 2022, la categoría reina del automóvilismo mundial publicó también un primer video en el que ya se puede hacer una primera idea sobre cómo va a ser una vuelta sobre este nuevo trazado urbano al volante de uno de los monoplazas de la nueva generación que entrarán en vigor a partir del año 2022 luego de pasar por otras ciudades estadounidenses como Riverside, Severin, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis que bueno, recordemos que el circuito de Indianapolis también fue sede oficial de las 500 millas de Indianapolis incluso cuando estaba la Fórmula 1 incluso cuando estaba la Fórmula 1 organizando ese evento y también el circuito de las Américas en Austin este último se corre con el nombre del país, o sea Gran Premio Estados Unidos este circuito callejero de Miami será nada más y nada menos que el undécimo trazado que realice la Fórmula 1 en Estados Unidos uno de los grandes objetivos de Liberty Media desde que arribó a la máxima categoría a fin del año 2016 y bueno, esto es lo que anunciaba la Fórmula 1 a través de la publicación del mencionado video gracias al conocido simulador, gracias al conocido videojuego de simulación de carreras Assetto Corsa y al creador de diseño de circuitos Apex y bueno, que dice así bienvenidos a Miami, súbete a bordo para ver una vuelta virtual del circuito bañado por el sol que será el anfitrión del GP de Miami en 2022 bueno, ahí pueden verlo no lo vamos a ver porque si no voy a tener problemas con eso de lo derecho a autor que a todos los usuarios nos tiene chatos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao no lo vamos a ver